Bueno mi gente acabamos de llegar a Guayama, el sol está espectacular, aquí parece que no va a llover hoy. Viene mi gente por ahí. Ya Andrés por poco se mete por la calle que no ven. En el carro, y dejé el pito, check it out. Y nada, pues está muy lleno. Bueno señoras y señores, hemos llegado al final de la primera corrida del día de por la mañana, todo un éxito, toda avería de los compadres, una goma, no toma. Pero estamos todos bien, ya estamos regresando a la guagua, nada de ver qué más, unos 54, una hora 54, con dos paradas, está bueno. Y 22 millas, check it out mi gente. Nani, ¿qué fue lo que pasó con? ¿Qué fue lo que pasó con ese tubo de tu Fuji? Oye, ella me llevó lejos. No, no, eso fue, eso fue, ella rompió ahí, y fue porque había un alambre en el piso, ¿verdad? Y yo di con una piedra y yo dije aquí es protenedor. ¿Y tú te caíste? ¿Te llevaste a caer? No, no, no. La dio ahí, déjame ver la cadena tú. Un rotito nada más, un rotito, un rotito nada más hizo Nani, verá. Un pancho se arregla. Un pancho. ¿Puedo pasarte bien Nani? Sí, para mañana. ¿En qué es lo que tenemos que montar ahora? ¿Qué es lo nuevo que tenemos que montar? ¿Comprar? En una Fuji más grande. No, tenemos que comprar esto que está aquí, mira. Cross, tienes que montarte una Cross. Debi, 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 ¿qué te pareció la rutita hoy? Buena. Y la Cross, ¿qué hizo? ¿Se portó bien? Se ha hecho brutal, mira lo que le pasó a mi muera. Bendita, se quedó sin goba la nuera. Pero no te preocupes, la vamos a montar en una Cross pronto por ahí. Vamos, vamos a pasar por la tienda creo que cuando salgamos de aquí. Esa es la comadre, mi gente. Tiene su cruz, la trajimos al monte. Mira, ya hizo 21 millas. Y mira, el nene, el brum brum. Prrrrra. Chequerao, mi gente. Carlitos, tri, 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 tri. Ay, prrrrra!